Hola, ¿qué tal? Yo soy Emma Duarte y hoy te traigo unos trucos increíbles para tener un cabello perfecto. En lo personal, este truco es mi favorito. Me lo recomendó una maquillista en una sesión de fotos y les voy a explicar por qué. Aquí tengo vinagre de manzana y lo que hace el vinagre de manzana es eliminar la caspa. Yo tenía bastante caspa y ella en la sesión de fotos me comentó que yo debería de usar vinagre de manzana 10 minutos antes de meterme a bañar y que iba a tener mi cabello súper bonito y radiante. Yo dije, ¿vinagre de manzana en la raíz? ¿Cómo? Y sí, efectivamente me lo puse 15 minutos antes de meterme a bañar. Me lo puse en la pura raíz porque sí es necesario aplicar shampoo, aplicar acondicionador para que se quite ese olorcito a vinagre y de verdad que vas a tener un cabello precioso. Si tú eres de las personas que sí tienen tiempo para hacerse mascarillas caseras en su casa, pues bueno, este truco te va a funcionar bastante. Te tengo dos trucos muy, muy fáciles. El primero, estoy segura que esos ingredientes los tienes en casa, es aceite de oliva, mayonesa y huevos. Yo lo que hago es usualmente agarrar una cucharada de aceite de oliva. En realidad, les comento que no hay una cantidad exacta porque todos tenemos diferente cantidad de cabello. Pero bueno, como yo no tengo tanto cabello, yo utilizo una cucharada de aceite de oliva, una de mayonesa, que por cierto, odio la mayonesa, pero es muy buena para el cabello. Del huevo solo necesito la yema. Entonces, lo que voy a hacer es separarla de este lado y la yema la voy a meter aquí. Yo lo voy a agarrar con la mano para que sea más fácil para mí. Digo, me acerco al recipiente para no ser un tiradero. Si tú estás en tu casa, pues obviamente estás en el baño y puedes hacer las cosas más fáciles, ¿no? Esta mascarilla te va a servir para hidratar tu cabello, para repararlo de esas puntas abiertas que estás harta y dices, ¿cómo lo hago? ¿Cómo las reparo? Pues mira, esta mascarilla te va a servir muchísimo. Cuando ya lo apliqué en todo mi cabello, solo me voy a esperar 15 minutitos y enjuagamos. Oigan, otra mascarilla ideal para tu cabello maltratado es nada más y nada menos que combinar aguacate con yogur griego. Sí. Oigan, se me hace muy curioso porque esto yo me lo he aplicado en la cara y también me funciona increíble. No necesitamos mucho. Aparte, el aguacate es muy caro, entonces, pues, hay que usar un poquito. Y voy a usar dos cucharaditas para que la consistencia sea aún mejor. La consistencia quedó más o menos así. Chequen. Voy a comenzar con un pedazo de mi cabello hasta llenarlo todo. Igual de medios a punta siempre porque si lo colocas muy arriba en tu raíz puede tender a que se atore, que no se enjuague bien, etc. Entonces, lo maltratado siempre es al final. Hay que concentrarnos en esa parte. Te lo pones en todo tu cabello y te esperas aproximadamente de 15 a 20 minutos y luego enjuagas. Si tú eres de esas mujeres que no tienen tiempo de prepararse mascarillas, que porque son muchos ingredientes, toman mucho tiempo, etc. Pues, mira, este te va a servir muchísimo porque es durante la noche. Sí. Vas a hidratar tu cabello durante la noche. Vas a reparar tus puntas. Lo único, lo único que necesitas es aceite de coco. Yo lo aplico en la mano. Es muy sencillo. Es muy poco. De verdad, necesitas muy, muy poco el aceite de coco. Es muy grasoso. Este es mi favorito, sin duda, porque, como les digo, no toma mucho tiempo. Literal, te lo pones y te vas a dormir. Pero debes de tener en cuenta que no lo puedes usar durante el día porque se te puede quemar el cabello. Es un aceite y, de verdad, que, pues, obviamente, también durante el día se puede ver como grasoso, ceboso. Entonces, no se ve muy cool. Es por eso que lo recomiendo durante la noche. Oigan, nosotras las mujeres, cuando queremos vernos más radiantes, más bonitas, con una luz diferente en nuestro rostro, pues, nos gusta decolorarnos el cabello, hacernos que rayitos, pintarlo. Y, pues, en esta ocasión yo te traigo un truco facilito, un truco muy padre. En lo personal, a mí me gusta bastante ese truco porque con este producto vamos a decolorar nuestro cabello. Te quiero mencionar que si tú quieres un cabello más decolorado, depende de ti la intensidad. Si tú lo quieres más decolorado, pues, tienes que hacerlo más veces y ponértelo más tiempo, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer ahorita es tomar un pedazo de cabello. Así nada más, pues, para mostrarles el ejemplo porque yo ya lo he hecho anteriormente. Entonces, vamos a agarrar un pedacito de cabello. Si prefieres, lo puedes poner en un recipiente, que es lo que yo voy a hacer ahorita. Entonces, ponemos así. Lo único que debes hacer es, pues, agarrar agua oxigenada. Yo, pues, como no quiero que sea tanta la intensidad, solo me voy a poner en las puntas. Entonces, solo me voy a concentrar en esta parte. Solo es cuestión de esperar 15 minutos, media hora. Tú vas viendo la intensidad. Esos fueron los trucos que a mí me funcionan. Yo, obviamente, ya me puse tratamiento. Yo ya me ondulé mi cabello. Y la verdad, siento que se ve muy radiante. Ponme aquí en los comentarios qué otros trucos sabes para tener un cabello radiante. Yo te voy a estar leyendo. Y, pues, este video llegó a su fin. Muchas, muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Nos vemos en la próxima.